¡Por Dios! ¿Qué es eso? Todo aquello que nos es desconocido o resulta inexplicable suele llamar poderosamente nuestra atención. Son como imanes poderosos que atraen nuestra curiosidad, intriga o miedo, pero que al mismo tiempo resultan fascinantes. Nuestro mundo está lleno de estos enigmas y aunque científicos, investigadores o simples buscadores de misterios, se pasan años tratando de develarlos. Los secretos siguen sin revelarse, dando origen a mitos, leyendas e hipótesis, algunas probables y otras inverosímiles. El tema de los fenómenos es todavía un enigma, a pesar del avance de la tecnología y que han aparecido nuevos instrumentos para poder intentar buscar esa verdad que todos queremos saber. Ya en programas anteriores hemos hablado de lugares misteriosos como el Triángulo de las Bermudas, de profecías como la de Quetzalcóatl, de fantasmas como el de Ana Bolena o el de la Rectoría de Borle, de contactos alienígenas como las abducciones y fenómenos paranormales como el viaje astral, el sexto sentido, los estigmas y la reencarnación. Pero aún hay muchas incógnitas y hechos inexplicables que nos causan asombro y desconcierto y que son tema de debate, de publicaciones de libros o de realización de documentales. Ya inclusive hay programas especializados que tratan de incentivar, mostrar estos fenómenos. Entonces creo que es cuestión de tiempo, poco a poco la gente también tiene que romper ciertos prejuicios sobre los fenómenos paranormales. Veamos hoy en 10 qué impenetrables misterios siguen sin encontrar respuesta en una cuarta entrega de Extraño, Muy Extraño. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, este tema prácticamente ya es un clásico en nuestro programa. Esta semana vamos a revisar casos de experiencias paranormales que muchas veces no tienen respuesta. Veamos de una vez Extraño, Muy Extraño, parte 4. Uno de los secretos mejor guardados de los Estados Unidos son sus bases militares y muy especialmente la famosa Área 51, considerada uno de los lugares más misteriosos del planeta. Esta base, construida en una zona desértica a unos 140 kilómetros al norte de Las Vegas, en un lugar llamado Groom Lake, es considerada la instalación militar más restringida de los Estados Unidos. Allí solo se puede ingresar con una estricta acreditación y quienes laboren en su interior firman documentos de confidencialidad con penas de cárcel, si es que la infringen. Dos versiones rondan esta impenetrable zona. La primera y más difundida es que aquí se realizan investigaciones sobre contactos alienígenas y la otra es que en su interior se crean y prueban equipos y naves de tecnología aérea tan avanzada que no pueden ser develadas hasta su aprobación. Se dice que los innumerables avistamientos de ovnis en la zona son en realidad naves ultramodernas que las Fuerzas Armadas prueban en esta zona y que prefieren que se siga creyendo que son naves alienígenas. En 1994 el gobierno tuvo que admitir la existencia de esta base cuando un grupo de trabajadores civiles y las viudas de otros dos que habían laburado en este lugar levantaron una demanda por exposición a sustancias químicas desconocidas cuando fueron obligados a incinerar material tóxico en pozos abiertos que desembocaron en graves enfermedades y en algunos casos en la muerte. Pero el Área 51 no es la única base rodeada por un halo de misterio. El 10 de mayo del 2011 un fotógrafo que debía fotografiar una tormenta eléctrica nocturna captó desde su balcón estas imágenes en las que se observaba por varios minutos halos de luz potente en la base militar de Fort Worth en Dallas, Texas. Posteriormente se dijo en algunos sitios de internet que se trataba de un ataque de OVNIs y que incluso existía un gran número de soldados muertos. Estados Unidos dijo que se trató de una sucesión de explosiones de transformadores causadas por los rayos. Aún así los amantes de la ufología siguen creyendo que esta explicación no es veraz pues se recogieron varios testimonios de pobladores que aseguran haber visto objetos luminosos sobrevolando la ciudad esa noche. Si mencionamos a los hombres de negro seguramente vendrá a su memoria un bien vestido Will Smith y un rudo Tommy Lee Jones enfrentándose a pegajosas criaturas de otros mundos. Pero aunque parecen solo simple ficción, los enigmáticos hombres de negro existen y no suelen ser tan carismáticos como los personajes de la pantalla. Llamados también los silenciadores, estos misteriosos sujetos vestidos con elegantes trajes negros están encargados de convencer por las buenas o por las malas que no se divulguen secretos o investigaciones en torno al fenómeno OVNI. Desde varias décadas atrás, estos personajes han contactado a diversos investigadores y ufólogos que hurgan en expedientes secretos o han hecho algún descubrimiento y pretenden revelarlo a la humanidad. Existen infinidad de testigos que afirman haber recibido algún tipo de amenaza y de ser constantemente vigilados por los hombres de negro. No se sabe la naturaleza de los hombres de negro. Algunos afirman que podrían ser, entre comillas, agentes secretos gubernamentales. Otros afirman que podrían ser seres extraterrestres. No se sabe el origen de esto. Los casos son totalmente reales. Y hay quienes creen que estos sujetos pertenecen a una sociedad tan cerrada y secreta que ni el presidente de la república está al tanto de ellos y sus actividades. Sin embargo, quienes han tratado de descubrirlos luego de haber sido amedrentados por ellos han averiguado que no pertenecen a las entidades a las que dicen representar cuando se identifican e incluso que las placas de sus autos no son verdaderas. Los visitantes visten impecables trajes negros y camisas blancas. Usan lentes y sombreros con los que se cubren y su expresión es siempre dura y fría. Existe además un considerable grupo de personas que cree que los hombres de negro son en realidad extraterrestres encubiertos que tratan de evitar que datos importantes sean revelados. También que han recibido comunicación telepática y que su aspecto a pesar de ser humano suele tener características diferentes como si se tratara de iméridos. Nadie sabe de dónde vienen para quienes trabajan ni cómo saben tanto acerca de las personas que contactan. Lo único que está claro es que su misión es amedrentar y silenciar a testigos, investigadores o a todo aquel que tenga acceso a información relevante sobre la presencia alienígena en nuestro planeta. Tenemos dos extraterrestres muertos y una doctora que necesita una nueva memoria. Tal vez es por ellos que el tema OVNI sigue siendo un misterio a pesar que se reportan avistamientos y contactos frecuentemente en diversas partes del mundo. Sean humanos o extraterrestres hay quienes están interesados en que sigamos ignorando o viendo con un escepticismo el hecho de que no estamos solos en este mundo. Olviden. Es imposible asegurar que existen los hombres de negro, pero en todo caso, qué feo trabajo. Vamos a la primera pausa del programa y venimos con Vida Después de la Muerte, con Exorcismo y con mucho, mucho más aquí en 10. Ya regresamos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque existen Los Ángeles, el misterio de las rocas deslizantes en el Valle de la Muerte en California y el exorcismo. Adelante. Ha sido la inspiración para muchas cintas de terror. Sin embargo, es un hecho que ha cobrado la vida de varias personas y destruido psicológicamente a otras. La posesión demoníaca es tal vez uno de los más tenebrosos fenómenos paranormales que existen y para hacerle frente es necesario recurrir al exorcismo, un ritual religioso sobrecogedor que trata de liberar a la víctima de estos espíritus malignos. Pero esta práctica no es un ritual que se tome a la ligera. Para que la iglesia consienta la práctica de un exorcismo, la víctima debe presentar tres síntomas. Que la persona tenga, en primer lugar, una aversión abierta e inexplicable a símbolos religiosos. Llámese a cuadros religiosos, a la cruz, el titanismo. O el que la persona demuestre una fuerza muy superior a la que podría demostrar su propia contextura física. La xenoglosia, a través de las cuales la persona puede hablar en idiomas que no domina, que no maneja. Uno de los casos más conocidos de exorcismo es el que se practicó a una joven alemana de nombre Anneliese Schell. Su historia fue llevada al cine en el 2005 en la cinta de terror El exorcismo de Emily Rose. La historia de Anneliese nos remonta a fines de los 60, en el que una chica criada en el seno de una familia muy religiosa y con una estricta educación católica comenzó a tener ataques convulsivos a los 16 años. Fue diagnosticada de epilepsia e internada en un hospital psiquiátrico. Pero lejos de que el tratamiento médico diera resultado, el estado de la joven decreció, aumentando su depresión. Con el pasar de los años, los ataques de la joven empeoraron, tornándose peligrosa. Anneliese blasfemaba, insultaba y golpeaba a los miembros de su familia. Además, empezó a automotilarse. A insistencia de los padres de la joven y una vez reunidos todos los requisitos, en 1975 el obispo consintió al sacerdote Arnold Renz realizar un exorcismo a la atormentada chica. Anneliese afirmaba estar poseída por seis demonios, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nerón y Caín. Desde septiembre del 75 hasta julio del 76, fue sometida a una o dos sesiones semanales, las que incluso fueron registradas con una grabadora de audio. Durante el ritual demostró una gran fuerza, necesitándose de tres personas para dominarla, y hasta tuvo que ser encadenada. Anneliese siguió presentando un deterioro físico, su cuerpo se paralizaba y caía inconsciente al piso, y debido a su autoflagelación, tenía la nariz rota, los labios lastimados, heridas y cortes por todo el cuerpo, ojos inflamados y figura cadavérica. Finalmente la joven murió a los 23 años en 1976. La autopsia reveló que la causa fue desnutrición y deshidratación. Los padres y exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio, y condenados a seis meses de prisión. En un lugar llamado el Valle de la Muerte, en California, se registra un fenómeno en el que rocas de diversos tamaños y formas viajan de un lugar a otro sin que nadie las manipule. Considerado un fenómeno inexplicable, las rocas deslizantes de Racetrack Playa dejan tras su movimiento caminos lisos uniformemente trazados. Sin embargo, nadie jamás las ha visto moverse. Estas rocas se deslizan solas a través de pequeñas o largas distancias en un árido terreno que rodea un lago que alguna vez fue más grande. Algunas son pequeñas y otras llegan a pesar hasta 300 kilos. La mano del hombre en este fenómeno ha sido descartada, pues en los rastros de desplazamiento de estas moles no se han encontrado huellas humanas ni de ningún tipo de herramienta o maquinaria. Para analizarlas, varias de ellas fueron marcadas y codificadas y se colocó una señal para identificar su localización inicial. Así pudieron observar, por ejemplo, que se mueven cada dos o tres años que pueden deslizarse en pareja con otra roca y que dejan tras de SIP sendas perfectas. Entre las conclusiones están la gravedad, posibles campos magnéticos, movimientos sísmicos, el viento unido a pequeñas capas de hielo e inclinaciones de suelo que impulsan las rocas. Sin embargo, existen casos que traen abajo estas hipótesis, como el hecho que dos rocas pueden partir del mismo punto pero en sentido contrario, o que al viajar en paralelo, una cambia de improviso su camino hacia otro lugar. También se sabe que estas piedras se han seguido moviendo aunque no se hayan registrado temblores, y lo más sorprendente es que algunas de ellas se han deslizado en contra de pequeñas pendientes, es decir, han ido hacia arriba. Para los nativos de la zona, este fenómeno es atribuido a los espíritus de antiguos guerreros indios que han quedado atrapados en estas misteriosas moles. Mientras tanto, los estudiosos siguen rompiéndose el cerebro para darle a este hecho un motivo mucho menos místico. ¿Alguna vez ha experimentado la sensación de que ha sido prevenido de realizar un acto que pudo ser perjudicial para usted? ¿O tal vez ha tenido la sensación de traspasar por un problema grave, no estar solo y tener la seguridad de que todo se va a resolver? Muchas personas piensan que tras estas experiencias se encuentran seres de luz a los que conocemos como ángeles y que ellos se encuentran por todos lados listos a brindarnos su ayuda. Son criaturas celestiales que en todo momento nos acompañan, que en todo momento están con nosotros, es por eso que la mayoría dice el ángel de la guardia, hay personas que son susceptibles y ven los ángeles, sobre todo los niños son muy sensibles al espíritu y ellos se identifican bastante con su ángel y muchas veces dicen el amigo imaginario, pero en realidad es el ángel que los está acompañando. Estos seres etéreos tienen como misión servir a Dios y velar por la organización armoniosa del universo. Aunque la cultura popular los presenta como seres alados, estas son en realidad la vibración de la energía que los rodea y su misión es actuar como mensajeros entre lo divino y lo terrenal. Los ángeles constituyen el ancla que mantiene vivo el nexo con lo espiritual. Los que creen en estos seres luminosos los consideran una tabla de salvación en momentos críticos y aunque tal vez nunca lleguen a verlos físicamente, están seguros de tenerlos muy cerca. Pero también existen innumerables testimonios de personas que aseguran haberlos visto o tocado y generalmente ha ocurrido cuando han tenido un grave problema o su vida ha corrido peligro. Algunos han sentido su presencia como una rara energía, otros han visto su resplandeciente luz y en algunos casos hay quienes los han visto materializados en un cuerpo humano que emana paz y consuelo. La existencia de los ángeles tiene creyentes y detractores, pero incluso algunos agnósticos han tenido experiencias increíbles con estas criaturas celestiales. Los que defienden su existencia afirman que suelen encontrarse muy cerca a nosotros y que acuden a nuestra invocación si es que realmente tenemos fe. Recomiendan además estar alertas a nuestro entorno, pues muchas veces brindan su ayuda a través de señales que debemos aprender a descifrar. Vamos a la pausa y regresamos con la historia de los chupacabras, con una isla llena de fantasmas y además con la vida después de la muerte. Ya volvemos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en el programa y en esta secuencia una isla en Italia llena de fantasmas, la historia del chupacabras y un lugar al norte de México donde suceden cosas similares a las que ocurren en el Triángulo de las Bermudas, la zona del silencio. Veamos. Es con frecuencia comparada con el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto y la ciudad sagrada del Tíbet. A 2000 metros sobre el nivel del mar, la llamada zona del silencio se localiza al norte de México entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango y en ella ocurren una serie de fenómenos inexplicables que parecen tener origen en su poderoso magnetismo. Ya en 1930, el piloto mexicano Francisco Sarabi había reportado que en ese lugar la radio de su aeronave falló mientras lo sobrevolaba. Pero fue en 1970 cuando esta zona cobró fama tras la caída del cohete Atenas que desapareció por completo del radar de la NASA. De inmediato, una gran expedición científica y militar norteamericana llegó a este desierto para iniciar la búsqueda. Lo curioso es que se llevaron toneladas de muestras consistentes en arena, piedras, fósiles, fragmentos de meteorito y especímenes de flora y fauna. Para los lugareños esto fue considerado una especie de saqueo, pero nadie dijo nada y nunca se supo por qué se desvió el cohete. En esa oportunidad, un afamado Werner Von Braun, gran impulsador del aire espacial, declaró a la prensa mexicana que si él fuera un extraterrestre, escogería la zona del silencio para descender, porque nadie podría captarlo. Pero, ¿por qué se le llama la zona del silencio y qué pasa exactamente en este lugar? Su nombre se debe a que las ondas gercianas de radio se alteran y no hay comunicación con el exterior. Las brújulas dejan de apuntar al norte se acercamos una piedra y las agujas siguen su movimiento. Pero el mal funcionamiento de brújulas, radios y aparatos eléctricos no es lo único que pasa en la zona del silencio. El lugar es punto de caída de cientos de meteoritos de diversos tamaños anualmente. Incluso, la flora y la fauna han sufrido alteraciones para adaptarse a sus características. Los animales han sufrido mutaciones y lo más curioso, al igual que los elefantes y las ballenas, los caballos y el ganado acuden a esta parte cuando saben que están próximos a su muerte, convirtiéndose en un cementerio poco convencional. Se dice también que la zona del silencio es punto de atracción para extraterrestres. Hay varios testimonios que aseguran haber visto luces que se ubican paralelamente a un auto cuando éste va transitando por el lugar y que incluso responden a las señales direccionales, pero luego simplemente desaparecen. La historia del matrimonio Díaz Solís es aún mucho más sorprendente. Ellos transitaban por la zona en un día muy lluvioso cuando las ruedas del auto se atascaron en el barro. De pronto, dos extraños seres de aproximadamente 2 metros 15 centímetros de altura se les acercaron para ayudarlos. Tenían un semblante rígido y serio, llevaban ropa que parecía impermeable y tenían dibujado en la frente un triángulo con un círculo dentro. Los individuos se pusieron detrás de la camioneta y la movieron como si no pesara nada. Cuando fueron a darles las gracias, ya no estaban. Poco se sabe sobre los diversos fenómenos que se registran en este lugar, pero todos coinciden en que hay en él una energía sobrecogedora que atrae a científicos, chamanes, místicos y ufólogos. El 9 de septiembre de 1967, en Colorado, Estados Unidos, se halló muerta una yegua de nombre Lady. Al realizarsele el examen patológico, todos se sorprendieron al encontrar que varios de sus órganos habían sido extirpados con una precisión increíble, como si se hubiera empleado un láser y la sangre del animal había sido vaciada por completo. ¿Quién habría sido capaz de algo tan macabro y por qué? Nada podía presagiar en ese entonces que este sería tan solo el primero de los miles de casos de mutilaciones de ganado que se han dado desde esa década hasta la actualidad en toda América y el resto del mundo. Luego del caso de la yegua Lady, se registraron cientos de casos más. Caballos, vacas y ovejas eran encontrados muertos y a sus cuerpos se les había extraído diversas partes como los ojos, la lengua, oreja, ubres, aparato reproductivo y labio inferior. No había huellas humanas a su alrededor y en la mayoría de los casos se les había drenado la sangre. Además, los que analizaban los cortes no podían precisar con qué aparato se había realizado, pues no existía sangrado alguno y parecían haber sido cauterizados, pero no había signos de tal hecho. Incluso el FBI tuvo que intervenir abriendo una investigación, aunque su desclasificación reciente no parece aportar nada nuevo y muchos creen que hay un complot de encubrimiento. Según sus conclusiones, estas mutilaciones se deben a la acción de los depredadores, pero ellos no son capaces de realizar tan perfectas incisiones para extraer el interior de su víctima. En Puerto Rico, surgió la versión de que un pequeño y extraño animal que algunas veces es identificado como una mezcla entre reptil y murciélago y otras como un perro salvaje con ojos grandes y ovalados eran el causante de estas mutilaciones. Poco tiempo después se reportó que también lo habían visto en México y en varios países del resto de América. Fue bautizado como el chupacabras, pero esta también es una teoría que no se ha podido comprobar. Todo esto ha llevado a la posibilidad de que las mutilaciones sean obra de los extraterrestres, más aún si existe un sinnúmero de testigos que afirmaron ver ovnis en las zonas aledañas a los hallazgos. Cada oleada de mutilaciones estuvo acompañada de avistamientos de ovnis o series alienígenas en la zona afectada. Nada se sabe a ciencias ciertas sobre este raro acontecimiento. Un hecho extraño que vale la pena destacar es que los animales carroñeros que generalmente disfrutan de un buen festín con estas presas de gran tamaño no se les acercan y nadie sabe el motivo de este inusual comportamiento. Sea lo que sea que realice estas mutilaciones, nada parece contestar a las preguntas de por qué o para qué lo hacen. Resulta curioso que un hecho que lleva más de cuatro décadas aún no tenga explicación. Muy cerca a la romántica Venecia existe un lugar en el que los terrenos se venden a precios regalados, pero ni los lugareños se atreven a vivir allí. El motivo, esta isla fue el escenario de una de las plagas más terribles de las que se tiene registro y sus mortales víctimas han tomado posesión del lugar espantando a todo aquel que se atreva a visitarla. Coveglia es también llamada la isla maldita y no es para menos. Desde tiempo atrás nadie la ocupa y tan solo unos valientes trabajadores la cruzan para la cosecha de uva que crece en el lugar. La historia trágica de esta isla comenzó en el siglo XIV durante el Renacimiento cuando la peste bubónica mató a más del 30% de la población europea. Venecia fue uno de los lugares más perjudicados. Sus ya sucias aguas, la humedad y la visita constante de mercaderes facilitaron el contagio de la peste negra. De pronto ya no había lugar en donde colocar los miles de cadáveres apilados y en una salida desesperada las autoridades decidieron trasladar los cuerpos a Poveglia. Los cadáveres llevados a la isla fueron arrojados en enormes fosas e incinerados por miedo al contagio. Pero luego se aprobó el envío de personas vivas que habían enfermado con la peste para que murieran en el lugar y muchos fueron quemados vivos junto a los cuerpos sin vida. Lamentablemente cuando es una muerte trágica es una muerte súbita cuando estas personas las inducen a la muerte para ellos es un poco difícil acostumbrarse a la otra dimensión es por eso que sus almas van a estar rondando van a estar vagando por decirlo así hasta encontrar la luz. Durante las grandes plagas posteriores se hizo lo mismo por lo que se estima que unas 300.000 personas fueron calcinadas en ese lugar y se afirma que hasta el día de hoy el oleaje traslada de vez en cuando restos humanos carbonizados. Por mucho tiempo el lugar permaneció abandonado hasta 1922 cuando se construyó allí un hospital psiquiátrico se dice que los enfermos eran constantemente asediados por imágenes fantasmales gemidos y gritos desgarradores de los espíritus del lugar pero nadie les hizo caso cuentan que el director del centro médico comenzó a realizar tratamientos experimentales lobotomías y prácticas de trepanaciones a sus pacientes además acostumbraba a torturarlos en el campanario del hospital tiempo después el propio doctor empezó a ver a los espíritus y un buen día se arrojó del campanario en el que practicaba sus terribles castigos se dice que una enfermera vio cuando en el suelo yacía aún vivo el médico y como una especie de niebla lo estranguló hasta matarlo el hospital se cerró y desde entonces ningún lugareño se atrevió a visitar la isla y los que lo intentaron a menudo salían del lugar despavoridos debido a la atmósfera maligna que se siente la isla se puso en venta a un precio bajísimo y una familia que no creían las historias de fantasmas del lugar decidió comprarla para construir una casa de vacaciones no se sabe mucho sobre lo que vivieron pero la primera noche que pasaron allí su hija sufrió un corte profundo en el rostro que requirió 14 puntos desde entonces solo tienen en este lugar una plantación de vid que se nutre del suelo rico en elementos orgánicos gracias a los miles de muertos que en ella descansan pero que hacen imposible una estadía placentera así me inviten a la isla de Poveglia con Mónica Bellucci yo no voy así me paguen vamos a la recta final del programa y venimos con la vida después de la muerte el caso Roswell pero en Inglaterra y además con el experimento en Filadelfia nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista ya estamos en la recta final del programa y en el número 2 de esta lista la vida después de la muerte y en el plus un insólito caso la teletransportación de un barco el experimento de Filadelfia veamos ¿existe una frontera existe una frontera entre la vida y la muerte? para quienes han vivido la experiencia de abandonar su cuerpo por un breve lapso y dirigirse a un túnel de luz la respuesta es sí sí vi el umbral y estoy seguro de que después de esta vida hay algo más los relatos contados por personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte suelen parecerse mucho entre sí un túnel una potente luz a la que se sienten atraídos seres espirituales la visión de personas que ya han fallecido y una gratificante sensación de paz son parte de lo que experimentan aquellos que han regresado de la muerte el parapsicólogo peruano Félix Rivera es uno de los miles de casos que aseguran haber vivido la experiencia de cruzar el umbral y dirigirse a esa brillante luz para luego regresar del más allá yo estaba en el tercer piso de mi casa cuando una bala perdida de un momento a otro me impactó en el cuello una pareja de esposos un capitán de la policía y su esposa discutían por celos y yo recibí el impacto a raíz de ese balazo me caí de una altura de tres pisos se me rompieron las piernas se me rompieron tres vértebras se me reventó la vesícula y me dio una septicemia de un momento a otro yo era un enfermo terminal llegó el momento en que dijeron anoten la hora para el certificado hora del deceso ocho y tres pero de pronto me di cuenta de que observaba la escena como si estuviera en el techo y podía ver mi cuerpo yaciendo en la cama rodeado de los médicos en un ángulo imposible imposible que yo mismo pudiera verlo de pronto apareció una luz y aparecieron dos muros a los lados y me vi cara a cara con mi hermano mayor que había muerto en un accidente yo lo vi morir yo lo traje en los brazos con mis abuelos con mis padrinos de bautizo mi madrina que era una mujer tan amorosa conmigo ninguno me hablaba pero todos me miraban era como si fuera una recepción como si vinieran a decirme al fin llegaste ya estás acá sentí que me disolvía literalmente y que iba avanzando me proyectaba hacia esa luz y en ese momento me puse a orar déjame volver te lo suplico dame una oportunidad tengo que regresar con mi esposa por mis hijos con mis padres déjame volver y de pronto hacia atrás una enfermera me estaba desentubando me estaba quitando las vías me estaba preparando para que entre mi familia a verme ellos ya les habían dado la noticia de mi deceso levanté la mano la cogí de brazo y le dije que horas son y la chica salió corriendo tiró la bandeja y salió corriendo el muerto le había hablado mi mamá recriminó a los médicos no me dijeron que estaba muerto no me dijo que estaba de pie no sabe que me he podido morir de un infarto señora se lo juro que estaba muerto intrigados por estos relatos muchos médicos y científicos han realizado infinidad de estudios acerca de estos túneles de luz y las diversas sensaciones y visiones que acompañan a este suceso la mayoría cree que son parte de las distintas respuestas fisiológicas que manifiesta el cerebro cuando empieza a morir la falta de oxígeno la disminución de la función de las neuronas y el aumento de dióxido de carbono en la sangre son algunas de las posibles causas que provocan la sensación de cruzar un túnel que nos conduce a un lugar lleno de luz como sucede con muchos fenómenos que no encuentran explicación científica concluyente el tema sigue generando gran interés en el mundo pues podría ser la clave que nos revele si hay vida más allá de la muerte para los fanáticos de series como Star Trek la teletransportación es parte de un alucinante viaje de un lugar a otro solo probable en un futuro lejano pero para quienes creen en el experimento Philadelphia este es un hecho que el gobierno norteamericano llevó a cabo durante la segunda guerra mundial como parte del proyecto arcoiris y que por las consecuencias fatales que tuvo fue borrado de todo registro según cuentan varios científicos venían trabajando en base a la teoría de relatividad de Albert Einstein y la teoría de la dinámica de la gravedad desarrollada por Nikola Tesla pretendiendo crear un campo electromagnético que fuera capaz de curvar la luz alrededor de un objeto volviéndolo invisible el ejército norteamericano se interesó en el proyecto pues de ser probable sus barcos y aviones podían cruzar territorio enemigo sin ser vistos y finalmente ganar la guerra se eligió para las pruebas un buque de guerra destructor llamado Eldridge DE 173 cargado de una gran cantidad de generadores el buque y su tripulación se prepararon para el experimento el 22 de julio del 43 en las aguas del puerto de Filadelfia la nave quedó cubierta por una bruma verde hasta que desapareció por breves momentos frente a los testigos al verificar cómo se encontraba la tripulación estos reportaron náuseas y fuertes dolores de cabeza por lo que se decidió que el siguiente objetivo era volver al buque invisible solamente a los radares del enemigo el 28 de octubre de ese año se realizó el segundo intento esta vez la nave se volvió a cubrir de una bruma verde hasta que luego de una explosión luminosa el navío desapareció ante los ojos de todos el eldridge el eldridge también se hizo invisible ante los radares de la US Navy pero esto no fue lo único que sucedió según se dice el barco apareció en la base naval de Norfolk en Virginia a 600 kilómetros de distancia del lugar es decir el buque se había teletransportado manteniéndose allí unos 15 minutos para volver a desaparecer y materializarse una vez más en Filadelfia cuentan que las consecuencias fueron terribles para la tripulación pues los que no murieron sufrieron graves trastornos mentales quedando esquizofrénicos o paranoicos y con amnesia total la leyenda afirma que lo poco que pudieron decir de la experiencia es que sintieron que flotaban sobre la nada además dicen que estas personas fueron vistas posteriormente desmaterializándose en lugares públicos solo un supuesto testigo de nombre Carl Allen que usó el seudónimo de Carlos Allende envió unas cartas en 1956 al astrónomo y escritor de nombre Maurice K. Jessup a quien le reveló todo lo acontecido ese día si bien el experimento Filadelfia es considerado una leyenda urbana o un mito hay quienes piensan que es un hecho probable debido a que durante esa época se realizaban pruebas electromagnéticas y que las fatales consecuencias del estudio obligaron a ocultar todo tipo de información el gobierno estadounidense jamás reconoció haber realizado este experimento y dijo que el Elrich se encontraba en otros lugares durante las fechas en que se reportaron los extraños acontecimientos sin embargo resulta curioso por ejemplo que no se sepa nada de la tripulación del Elrich y que cuando el buque fue vendido a la marina griega en 1951 no existieran las cartas de navegación ni la bitácora del barco también se ha reportado incidentes como desapariciones de pequeños objetos o la presencia de un halo verde pero se dice que es probable que los tripulantes estén autosugestionados por la leyenda que rodea a la embarcación se dice además que la bruma verde que rodeó al buque durante su desaparición es muy similar a la de los casos reportados en el Triángulo de las Bermudas novelas, portales, documentales y hasta una película se han inspirado en un hecho que sigue siendo un misterio y el número 1 de nuestro conteo de 10 es un gran número el 1914 de IDT si porque marcando el 1914 desde tu celular prepago podrás hablar Estados Unidos o Canadá a un precio increíble solo 49 céntimos el minuto como lo oyes 49 céntimos el minuto para tus llamadas a Estados Unidos y Canadá el 1914 es el número 1 de nuestras 10 1914 de IDT cómodo para ti cómodo para tu bolsillo ya estamos en el número 1 de esta lista extraño muy extraño parte 4 lo llaman el Roswell de Gran Bretaña o el Roswell inglés y se trata del caso OVNI más importante ocurrido en Gran Bretaña veamos en los últimos años muchos archivos vinculados al fenómeno OVNI han salido a la luz el FDI la CIA y gobiernos como Gran Bretaña España Francia y Brasil han comenzado a desclasificar sus archivos secretos para revelarlos al mundo entre los archivos revelados se encuentra un extraño incidente conocido como el Roswell británico ocurrido en 1980 llamado el incidente de Rendlesham Forest este suceso ocurrió en un bosque que rodea las bases aéreas estadounidenses en territorio británico Woodbridge y Bendwaters la madrugada del 25 de diciembre dos guardias que custodiaban la base reportaron haber visto luces extrañas en la profundidad del bosque varios oficiales entre ellos el comandante Jim Penningston y el piloto John Burroughs observaron unas luces amarillas y rojas a unos 300 metros en el bosque pensaron que se trataba de un accidente de aviación pero a medida que se acercaban se percataron que se trataba de una luz cegadora proveniente de un objeto no identificado sus radios tenían interferencias y sentían una sensación extraña sacaron unas fotografías y anotaron en una libreta describiendo una especie de objeto cónico al que Burroughs pudo tocar percibiendo su superficie lisa como un cristal el objeto estuvo allí algunos minutos hasta que se elevó y desapareció a una velocidad nunca antes vista cuando contaron lo sucedido les dijeron a todos los oficiales que mejor se olvidaran del tema y no les dieron mucha importancia sin embargo dos días después la luz volvió a aparecer causando gran alarma esta vez el teniente coronel Charles Halt uno de los oficiales de más alto rango de la base decidió ir a verificar lo que para él se trataba de una confusión tomó una cámara de fotos y su grabadora de voz y se dirigió al bosque en donde ya estaban varios oficiales se tomaron fotos de árboles dañados y de la luz que se movía en el bosque en forma zigzagueante mientras Halt narraba lo que ocurría cuando la luz desapareció el piloto Burroughs llegó al lugar y pidió permiso para revisar la zona nuevamente avistaron una luz que era de color azul a la que Burroughs se dirigió la luz lo envolvió y desapareció sus compañeros le dijeron luego que por un momento lo vieron desaparecer al regresar a la base y reportar lo ocurrido se inició una investigación y al mismo tiempo una especie de hostigamiento contra los testigos muchos fueron amenazados y obligados a decir que la luz era la de un faro cercano y otros comentaron que fueron inyectados con sueros de la verdad auscultados en juntas médicas o amenazados por hombres extraños vestidos de traje negro estos grupos de militares hacían lo que harían eran borrar las huellas cambiar los testimonios iniciales de los oficiales militares presentes ahí y para con el fin de ocultar y encubrir la información otro hecho misterioso fue que las fotos tomadas los días del avistamiento salieron veladas en enero del 83 un guardia llamado Larry Warren contó esta historia y entregó el informe redactado por los oficiales Halt Penniston y Burroughs al diario británico News of the World la noticia dio la vuelta al mundo sobre todo porque el relato de Warren resultó mucho más espectacular del que recuerdan haber vivido los oficiales esas dos noches Warren afirmó haber visto a los pilotos rodeados por tres humanoides de tamaño pequeño y que al contar lo sucedido a sus superiores fue sometido a extrañas intervenciones médicas por miembros del gobierno de su país que lo dejaron confuso nadie más ha podido corroborar sus afirmaciones hay otros testigos que parece que no han aparecido que hablan incluso de un encuentro cercano entre oficiales de la base y ocupantes de esas naves a pesar de la desclasificación de documentos iniciada por Reino Unido hay varios cabos sueltos en esta investigación los testigos del incidente de Rendlesham Forest afirman haber visto llegar muchos oficiales días después para revisar la zona y ver helicópteros sobrevolando el lugar si se trataba solo de un hecho sin importancia ¿por qué tanto movimiento? ¿por qué fueron obligados a cambiar su versión? los ahora oficiales retirados dicen que los gobiernos británicos y estadounidenses no desean revelar qué pasó exactamente esos días pero desconocen la razón bueno amigos esto ha sido todo por hoy si no vio parte de este programa o quiere ver los anteriores puede entrar a www.tutv.tv los dejamos con nunca más nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde chao chau chau